Con mucha alegría llegaron estos motorizados que pertenecen al Club de Motos Guerreros del Camino, de Santa Ana hasta el Cantón Río Frío, Cacerío Los Lotes, en Atiquizaya, donde niña Juana. Y es que llevaban una gran misión, entregar parte de una bendición a esta señora, que hace unos días le presentamos en una nota. Su sueño se hizo realidad, pues llevaron todo lo necesario a este humilde hogar. Me siento feliz y contenta porque yo esto no me lo esperaba tan ligero. Yo esperaba ayuda, pero no tan rápido. Y yo me siento contenta por toda la ayuda que me están dando ahorita. Me trajeron esta silla y rueda, pues es gran bendición para mí. Y todos los víveres que me han traído, Dios me los va a bendecir porque este gesto ha sido lindo y hermoso para mí. Y dije yo, con el poder de Dios, dije yo, todo se va a ir componiéndose, normalizándose. Yo no sé cuándo va a venir esta ayuda, dije yo, pero yo tengo fe y esperanza que esta ayuda va a venir, dije yo, porque me han entrevistado y entonces, pues ya después que ustedes vinieron, me llamó la niña Valeria de los Estados Unidos, me envió mi ayuda económicamente. Le agradezco humildemente de corazón porque yo jamás lo esperaba. Porque yo tengo familia en los Estados Unidos, pero no se acuerdan de mí. Mejor otra gente que no es mi familia, siempre a veces me apoya económicamente, va. Su rostro denotaba la alegría que salía de lo más profundo de su corazón. Y cómo no, si hasta le llevaron su silla de ruedas y alimento para que pueda tener en su despensa y subsistir por unos cuantos días. Realmente me llenan de mucha alegría ver cómo las personas reaccionan de felicidad cuando reciben una cosa de esta, ¿verdad? Uno a veces puede pensar que no hay personas que necesiten o que no hay necesidades alrededor de nosotros, pero sí hay mucha necesidad. Y quiero hacerle un llamado a todas las personas que están en el extranjero. Ahorita me tocó bastante cerca lo que ella dijo, mencionó que tiene personas en Estados Unidos familiares y desafortunadamente no le ayudan. Entonces me gustaría saber o hacerles ver que no se olviden que tal vez hoy estamos bien nosotros como seres humanos, pero mañana podemos estar tal vez en unas condiciones así o peores, ¿verdad? Entonces pongámonos la mano en el corazón y tratemos de ayudar a las personas que necesitan porque sí hay necesidad. Nosotros ya llevamos años de haber iniciado con eso y lo principal del club fue y empezamos ayudando a la sociedad. De ahí fue que empezamos a rodar, fue un grupo de cinco compañeros que empezó, empezaron a reunirse, a rodar, a ir a turistear. Y pues de ahí nosotros no nos salvamos, nosotros también tenemos personas accidentadas, yo también hace como tres años. Y pues en darle gracias a Dios que podemos caminar, que podemos andar dando vueltas. Entonces parte de nuestro dinero se va en recaudaciones para ayudar a estas personas porque no tenemos alguien que nos diga para comprar los víveres. Gracias a Dios también trabajamos con la Fundación Amor y Paz, don Humberto, que él nos provee de lo que es de ruedas, andaderas, bastones y así podemos cubrir los casos que nos van llegando. Pasó un día lleno de muchas sorpresas, pero nuevamente hizo un llamado, pues le preocupa no tener dónde vivir. Ella lo que más anhela es tener un hogar digno y propio. Yo le hago un llamado al señor presidente, si él tiene en sus manos solucionar este problema que yo tengo, poder vivir en un rancho lucero. Yo le voy a agradecer humildemente de corazón a él y a su esposa y a su bebé, porque él dijo que él les iba a dar a los que sufrieron en las aguas y todo lo que ha pasado en esto, que les iba a hacer sus casitas de 10 mil. Vaya, dije yo, en mí misma, vaya así como les va a hacer a ellas, me podía regalar a mí también, dije yo. Estas personas altruistas se sumaron para formar parte de esta historia de amor y sin duda alguna, su mejor pago fue ver la felicidad reflejada en el rostro de niña Juana. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias. Gracias.